Regálame tiplecito una melodía, quiero hacer un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los besos y la armonía y los dos le pondremos el sentimiento Apúrate tiplecito que estoy ansioso de decirle a mi tierra cuando la voto Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo Mi tierra la que ayer me vio nacer, tiene amor aguardiente, patra piche y café La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi Ruana y a mi viejo Carriel Soy país aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañero, para todos soy bueno y el amor es mejor Mi tierra la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente, patra piche y café La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi Ruana y a mi viejo Carriel Antioquia de mi patria corazón, cuando digo tu nombre se estremece mi voz Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios Antioqueño es mi Dios